Música Lo puedo decir de una u otra manera, o miles Pero primero voy a analizar toda la filtración Porque me ha llamado la atención, no solo por los diálogos de Peridot Sino porque el nuevo enemigo que ha aparecido aquí Puede ser ya el inicio de que Homeworld esté mostrando los dientes Más allá de lo que uno debe imaginar Así que esto me tomará dos días, como siempre Nos vemos, chao Now it's too late And she's never coming back again Oh, she's coming back again They're here Run What is that thing? It's a roaming eye A Homeworld tracking vessel I told you, I'm Public Enemy Number One This is it, Steven They're going to wipe my precious grin off the face of this planet Stay behind me, I'll protect you Oh, it's over No Oh, it's over No No Problems Espbereich Follow it la promo de Reino Unido, quiero decirles muy bien que todo va a estar a mi punto de vista, a mi opinión, así que si van a venir muchas personas o para comentarme que se esté errado en todo eso, para empezar quiero hablarles de este personaje que aparece en la promo la aparición de un luminari miles de años después de la guerra civil, que es conveniente, a pesar de todo esto me siento algo escéptico porque tiene una cierta similitud a otro personaje, que ya apareció en la serie y es a este individuo si, apareció en la temporada 1 apareció en la temporada 1, y si mal no recuerdo, también era una gema pero cronológicamente hablando, ya ha pasado un año después de esos hechos y si, con alguna extraña razón, aparente este luminari persigue a Peridot no, no es extraño, en realidad es que lo están persiguiendo por que dijo Diamante Amarillo Concha esto básicamente es un efecto boomerang, porque cuando Steven defiende a Peridot, automáticamente Lapis está forzada así o así defender a la chiquilla de Peridot y Steven además, donde están las Crystal James, en serio no pueden ver que acaba de llegar un enemigo del espacio y van a dejar solos, aquí venía Lapis con su Peridot en la granja solito bueno, claro, tenían la certeza de que Lapis nos protegería, ya que es la única gema sobrevalorada que básicamente puede defender la tierra por sí sola y no solo eso está Dios en el agua no, en serio es que básicamente lo que le hizo al pobre Luminar y es pues sacaron la mano y boom menos mal que no está 4 metros bajo tierra si no ya lo darían por baja bueno, esperemos que pueda pasar en la serie a menos de que una nueva máquina llegue y haga un desastre mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!